Bueno, como ustedes ni se imaginan, al igual que yo, por eso vinimos a ver cómo es una escuela de cocina por dentro. Por eso estamos en lo de Celia. Bueno, vamos a ver acá. No, esto es un aula que seguramente, mira, ya está todo listo, impecable para que empiece la clase, ¿no? Están todos los utensilios, todo, 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 todo. Bueno, vamos a ver si encontramos la otra aula donde están dejando plaza. Ah, bueno, acá sí están trabajando. Están todos los chicos en el aula. ¡Celia! ¿Cómo estás? Nos interesaba ver cómo es una escuela de cocina por dentro. Ya hemos estado en el aula que están preparando y esta es un aula, ¿están en plena clase aquí? Acá están en plena clase los chicos y están cocinando pescado. Acá está el profesor que nos puede ayudar a explicar cómo él primero da una demostrativa de aquel lado y luego los alumnos pasan acá y hacen su práctica. Ah, muy bien, es decir que hay una parte teórica. Una parte teórica y una parte... Y otra parte práctica. Nos vamos a meter un poquitito. Profe, a usted lo conozco, Felipe, de algún lado. ¿Cómo le va a mandar? Muy bien. Bueno, ¿así que están haciendo pescado los chicos? Estamos cocinando salmón blanco con salsa portuguesa y algunos chicos están haciendo trucha con una salsa de frutos rojos y otros están cocinando pejerrey. Es decir que llegamos, reiteramos, a la clase de pescado. A la clase de pescados y todo son pescados argentinos solamente se ve en esta clase. Cada mesada lo que hace es diseño a su plato. Sí, lo hablamos, lo charlamos y después al momento de presentarlo vemos y hacemos una devolución y después lo probamos a todos los platos. Es decir, acá se aprende cocinando de verdad. Sí, cocinando de verdad. Hay teorías que también le damos bastante importancia, pero cuanto más tiempo pasamos en una cocina, mucho mejor. Y intentamos enseñarles a trabajar en equipo, a trabajar limpios, a trabajar organizados y sobre todo a cuidar los materiales, que es lo principal que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿y cómo sabe el profesor si han hecho bien la comida? Celia, ¿cómo se sabe? Y bueno, después se degusta todo, que es la curiosidad de la gente saber qué hacemos con todo lo que los chicos cocinan. Bueno, acá se degusta todo. ¿A qué están aprendiendo? Entonces a veces cocinan muy rico. Y a veces te pifan. Cocinen mal. Entonces acá es el lugar para que aprendan a cocinar bien y que hagan las cosas mal. ¿Por qué? Porque después lo podemos corregir. Si van en un restaurante y lo hacen mal, lo van a volver a hacer mal. Y están divididos en mesadas, en mesadas, que tienen su cocina y sus cuatro anafes y el horno, el aula cuenta con un horno de frío y un horno de calor. Así que uno si quiere o congelarlo o calentarlo, tenemos las herramientas necesarias. Están divididos por grupos los chicos. Grupos de a tres o cuatro chicos, ¿sí? Para que puedan trabajar regularmente, se hacen dos, tres, hasta cuatro recetas según la complejidad. Y tienen que trabajar juntos, porque es principal. En una cocina tenés que aprender a trabajar en equipo. No trabajar en equipo y no te va a ir bien en una cocina. Entonces los chicos siempre les pedimos, organícense, 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 ayúdense entre todos. Y al final se limpia el aula entre todos. Se hace un gran trabajo de equipo. Somos 30 personas acá trabajando como un gran equipo. Y cada curso se desarrolla así. La práctica es acá, in situ, con la cocina, quemándose los dedos. Exactamente. Bueno, es la única forma de aprender a cocinar, ¿no? Quemándose los dedos, sintiendo el aroma. Cocinando una vez con mucha sal, otra vez con poca. Exactamente. Pero bueno, es como dijo recién Felipe, es el momento justo acá para equivocarse y poderlos corregir. Vamos a estar cinco minutos haciendo una devolución sobre los platos, si quedó bien o si quedó mal, y después vamos a comer. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, al final de la clase, cada alumno presenta su plato, el profe le hace la devolución, y cada uno se va con las felicitaciones o marcado el error cometido. Bueno, y las otras aulas son más o menos parecidas. La que vimos recién allá, que estaba desocupada, es igual que esta. Igual que esta. Todas las aulas de la escuela están equipadas de esta forma, y todos los chicos tienen todos los utensilios. Acá los chicos no tienen que traer cuchillos, no tienen que traer absolutamente nada. Tienen que venir a aprender. Tienen que venir a aprender únicamente. Ahora vamos a hacer algo que nos pide mucho la gente, que es la cocina vegetariana. Ajá. Así que vamos a dar unas clases de cocina vegetariana para aquellos que son... Que no les gusta comer carne. Obviamente. Que no... Ser vegetariano no es comer una lechuga. Está bien. Se pueden comer muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, y durante el año, obviamente, la gente puede venir a hacer cursos, lo que quieran. Tienen actividad todo el año. Todo el año, y también tenemos actividades para los pequeñitos, que vienen a hacer Petit Chefs. Ah, qué bueno. ¿Desde qué años pueden venir los chicos? ¿Desde qué edad? Desde 6 hasta los 12 años. Bueno, ahí está. Ya tenemos entretenimiento para algunos que yo conozco. Para algunos, exactamente. Bueno, gracias, Celia. Gracias a ustedes por la visita, y espero que vengan pronto. Bueno, vamos a comer ahora, vamos a comer.